bueno pues nos vamos a poner unas mascarillas de esta de sábana y me voy a poner esta amarilla y esta roja esta es mascarilla facial con ácido feniluco fenúlico y vitamina c y esta es mascarilla facial de péptidos que son los que son los péptidos como yo la vitamina ferúlica esta la podemos si oís un ruido es el ventilador estamos a 34 grados con sensación térmica de 38 o sea en fin venía a hablaros sobre la mascarilla de ayer porque se me olvidó grabarlo a mí me gustó bastante la mía tengo que decir que me gustó mucho el olor y luego si os fijáis mirar que brilla me dejó en la piel y la tocas y está suave entonces bueno pues me gusta bastante como deja la piel pero bueno decir a mí me gustó mi hermana ya no sé qué dirá la hermana me ha oído y ha venido enseguida pues la verdad es que bastante bien su post como el súper lisa a pie y obviamente como siempre supo como super limpia bueno pues nos vamos a poner las mascarillas y me va a poner esta de un mortífago de harry potter mi hermana esta de harry potter y el pequeño os va a poner esta también de harry potter así que nos vamos a poner y os enseñamos qué tal yo he tenido un fallo técnico y me lo ha puesto al revés pero bueno no pasa nada el pequeño grande y lo mayor vamos a esperar 10 minutitos y no lo quitamos vais a oír un ruido pero eso el ventilador hace mucho calor y me voy a poner una mascarilla esto es que tengo un gran aquí que me está haciendo de asistencia esta mascarilla que encontré el otro día en el mercadona que es un supermercado y es para niños tamaño xs pero no pasa nada me lo voy a poner que es de un unicornio como como yo le digo puticornio no pues ahora tengo que esperar de 5 a 10 minutos es muy mono parece que las pestañas son de verdad a ver la mascarilla no me va a hacer la octava maravilla del mundo porque es para niños pero oye si que me la noto super suave a mirar que brillo de la luz que me está dando me la noto bastante suave y huele huele a regaliz a chuchería tipo sandía y cosas de esas así que para lo que es me ha gustado el pelo y me voy a poner esta mascarilla que es para reparar el pelo bueno dañado bueno sabéis mechas tiene todas esas cositas así que cuando salga os pregunto que tal ya me he lavado el pelo obviamente y me lo he echado y no es que a ver no suaviza como tal vale pero sí que he notado que me ha costado muchísimo menos desenredármelo así que bien es reparadora entonces lo que hace es cerrar un poco la cutícula tampoco es algo o sea si es visual pero pasa un poco más desapercibido ese tipo de cosas así que a mí me ha gustado bueno pues nos vamos a poner esto no quería salir a no quiere salir son parches para las ojeritas doradas de colágeno vamos a ponerlo y os decimos qué tal pues ya no lo hemos puesto mirad qué guapos estamos yo también es bueno ahora es 20-25 minutos y bueno pues esto obviamente por bajar la inflamación rebaja las ojeras y todas estas cosas adiós la verdad que ahora que me veo noto bastante mejor al súper fresquito súper agradable de llevar muy guay nos vamos a poner mi historiño esta mascarilla una cada una obviamente que es de estas de hidrogel de gol y pone que da a la piel una elasticidad y resistencia brillante suave y hidratación esta mañana se me olvidó completamente grabar lo de la mascarilla a ver tengo una piel ahora mira casi de este mediodía súper súper suave así que a mí personalmente me ha gustado mucho mes MÚSICA MÚSICA Gracias por ver el video.